hola muy buenas soy javier martín soy entrenador de gimnasia artística en el poliportivo entre montes y hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo aprender a hacer el pino para el primer paso fundamental hay que hacer un pequeño calentamiento como para cualquier ejercicio ya que en esto no va a exigir mucho trabajo de muñecas y de brazos para calentar la muñeca primero continuamos con los brazos unos pequeños círculos hacia atrás y hacia arriba todo lo que pueda el lado el otro es un pelín la pierna para lanzar no me tirones ya cada uno el calentamiento a su nivel de forma física vamos a empezar primero fundamental la postura corporal lucha ya que mucha gente hace el pino con esta postura lo vais a ver a los ejercicios que la gente del pino superarqueado vale eso es incorrecto vale la postura correcta es súper bloqueado estirado con los brazos en la vertical y como si estuvieran estirando de una cuerda de los brazos hacia arriba tengo que crecer todo lo que pueda vale tengo que hacer anteversión de pelvis para que el cuerpo se quede bloqueado este trabajo para coger mejor la postura correcta lo vamos a hacer en el suelo me voy a tumbar boca arriba y voy a intentar bloquearme todo lo que pueda redondeando la espalda para que no haya hueco en los lumbares vale que la postura correcta de hacer el pino sería así vale siempre en el pino cuando haga el pino fundamental me voy a mirar siempre la palma de las manos pues cuando lo haga y saque mucho la cabeza cuando la meta mucho me voy a caer vale primero para los principiantes antes de empezar a hacerlo no voy a tirar directamente para lo mejor no tengo fuerza suficiente en los brazos y me voy a ir de boca para la gente que todavía no tenga mucha fuerza o sea principiante en esto del pino va a empezar en el suelo apoyando las manos y haciendo solo pequeños lanzamientos vale de la pierna despacito para coger fuerza en los brazos vale si ya soy un nivel más avanzado voy a empezar desde arriba otro otra cosa importante para hacer bien el pino la forma de empezar va a ser ya una vez arriba voy a colocarme súper estirado como voy a hacer el pino al bajar no voy a estar así y de repente voy a hacer el pino incorrecto porque no voy a colocar bien un truco es ya desde arriba estar bloqueadísimo y esta es la postura que voy a terminar el pino voy a empezar aquí y al bajar voy a continuar con esa postura hasta el final no la voy a romper para nada ese es un truco que luego va a valer de mucho unas progresiones antes de hacer el pino van a ser la siguiente vale para los principiantes un trabajo específico va a ser hacer el trabajo de plancha para coger fuerza en las muñecas y en los brazos para que luego al hacer el pino no me doble ni me dejo la cabeza en el suelo vale voy a trabajar un trabajo de plancha que eso me va a ayudar luego a tener fuerza en los brazos si ya sois un poco más avanzados ya lo vamos a dar otro tipo de ejercicios como por ejemplo hacer el pino contra una pared hay dos posiciones con el pecho apoyado y con la espalda apoyada vale eso lo puede hacer todo el mundo porque tengo una mínima forma física me coloco en la pared intento pegar la espalda entera a la pared y crecer todo lo que pueda como si me estuvieran tirando una cuerda de los pies hacia arriba y empujar el suelo como si lo quisiera hundir vale y ahí me bloqueo intento aguantar todo lo que pueda vale si es una progresión luego la siguiente es igual pero con el pecho apoyado vale que lo vamos a hacer otra vez puedo subir haciendo una media rueda lateral pero para los principiantes o la gente que le cueste más voy a subir andando con los pies me da igual me voy a colocar hasta intentar pegar el pecho a la pared estiro las puntas de los pies me miro las manos y crezco todo lo que pueda vale aguanto todo aguanto el máximo tiempo posible y bajo igual que subido despacito para no hacerme daño también puedo bajar haciendo una voltreta vale después de ese trabajo vamos a trabajar el pino ayudándome solo con una pierna que eso me va a venir bien para coger la postura corporal igual sobre una pared voy a colocar me voy a hacer el pino y voy a dejar una pierna estirada como si estuviera colocando el pino y la otra presionada y voy a intentar aguantar ahí buscando el bloqueo de todo el cuerpo cuando ya vea que mi cuerpo está bloqueado voy a intentar con la pierna que tengo apoyada en la pared quitarla y buscar posición correcta de pino vale apoyo otra vez si me caigo y busco estabilizarme de nuevo ese es un truco que me va a ayudar para coger bien la postura del pino vale a continuación otro truco importante en la posición de hacer el pino de los brazos yo voy a empezar con los brazos arriba mirándome siempre las manos voy a adelantar la pierna y cuando vaya a bajar los brazos importante alejarlo lo máximo posible de los pies porque si bajo los brazos y los apoyo cerca de mi pierna mi hombro va a estar muy adelantado y me voy a ir de boca y me va a costar mucho más subir así que lo correcto es adelantar los brazos lo más lejos posible de la pierna vale para tener ya el hombro abierto y tenéis ya la postura del pino correcta si no voy a estar con el hombro cerrado me va a costar más aguantar el pino lo que digo importante para hacer el pino intentar coger y llevar las manos lo más lejos posible del pie abriendo el hombro lo máximo posible mirándome las manos y empujando el suelo todo lo que pueda importante si me voy a pasar o si me voy a pasar lucharlo flexionando los dedos de las manos vale y así conseguir que no pasarme importante siempre me miro las manos si meto la cabeza lo más probable es que me pase y si me pasa si me paso hago una voltereta ahora no hacerme daño subo los brazos me miro las manos en posición ya de bloqueo desde arriba y alejo las manos lejos lejos bloqueado y vuelvo a posición de firmes vale siempre en el pino importante hay que subir y volver a bajar con un pie y luego el otro no vale subir y bajar como un churro vale si valdría pero queda muy feo lo suyo es coger hacer el pino bien aguantar y al bajar volver a la posición de firmes va bonito y más elegante vale entonces otro otro truco también que podemos hacer al hacer el pino es con una silla vamos una silla y hago el pino y me ayudo que los hombros me sujeten en la silla y así voy a conseguir una posición correcta del pino ayudando un pelín en la corrección del pino vale bajo como pueda sin hacerme daño ese es otro truco también importante lo que he dicho al principio importante la posición correcta del pino ya que mucha gente va a coger y va a hacer el pino arqueado vais a ver mucha gente que coge y hace el pino arqueado no, error muy mal en gimnasia y para hacer una posición correcta del pino es bloqueo vale para eso lo trabajo desde posición de pie estático al de arqueo intento anteversión de pelvis y busco bloqueo este trabajo me va a ayudar luego para cuando esté boca abajo intentar corregirlo ¿vale? entonces intentamos desde el arqueo buscar bloqueo ¿vale? repetimos la gente que sube al arqueo intento buscar el bloqueo parece sencillo pero no es es buscar el punto ¿vale? y entonces llegamos a la conclusión de todos los movimientos que va a ser el pino empiezo en posición firmes super estirado brazos arriba hombro abierto bloqueo abdominal aprieto el abdominal y el culo siempre fundamental todo el rato el culo y el abdomen apretado desde que empiezo hasta que termino y no más flojo hasta que bajo ¿vale? y al subir igual estiro punta de los pies piernas rectas voy a llevar como hemos dicho antes adelanto la pierna alejo las manos lejos de los pies para no cerrar el hombro del hombro para no cerrar el ángulo del hombro y voy a buscar el pino bloqueado bajo y vuelvo bloqueado a subir ¿vale? repetimos otra vez duro intento pararlo y aguanto bloqueadísimo super apretando el culo el abdomen mirándome las manos duro y no me aflojo hasta que bajo ¿vale? pues en sí esos son los pasos principales para hacer un buen pino podéis hacerlo en casa en el parque en algún sitio y sobre todo quien no tenga experiencia o que le cueste más con una colchoneta una apapoyada en una pared o con algún material que me resulte de ayuda para no hacerme daño importante no hacerme daño aunque no es un elemento muy peligroso pero puede hacerme daño puede ser lesivo así que desde aquí daros las gracias por escucharme y espero que hayáis aprendido y os guste este vídeo muchas gracias